Hola a los dos, ¿qué tal? Hola Berta, oye, ¿qué tal ayer en los premios talento? ¿Había gente con talento? Bueno, estaba parada, también Sergio Alis. Ajá, ¿y el talento? ¿Se fue corriendo? No mujer, es que ayer se trataba de premiar a la gente con talento que trabaja detrás de las cámaras. Buah, pues en todos no habría nadie. ¿A quién le importa esa gentuza? Joder, Patricia, que son tus compañeros. Buah, para lo que hacen, son todos una panda vagos. Patricia, yo de ti no iría por ahí. ¿Por qué? No iría por ahí. ¿Qué me van a hacer? Si lo único que saben hacer es estar ahí de pie y darle un botón y encima darle mal, porque además, vamos, le dan cuando no toca. Ya, ya, Patricia, no, 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 no. ¡Ey! Pero que no quita que sean bellísimas personas y un cúmulo de virtudes y a cada cual más guapo, ¿eh? Bueno, y con unos cuerpazos que tenías que verlos, ¿eh? Ya, ya, Patricia, ya está, déjalo. Está claro que nuestras cámaras tienen mucho talento, ¿eh? No puedo decir lo mismo de Sergio Alice, que cogió ayer mi cámara y eso sí, le puso ganas. Foco no le puso mucho, la verdad, pero la intención es lo que cuenta. ¿Quieres verlo? Claro. Dentro vídeo. La Academia de la Televisión entrega hoy los premios talento dedicados a todos esos profesionales que hacen el trabajo sucio de la tele. Y no, no me refiero al típico pelota de turno, me refiero a todos los que trabajan detrás de las cámaras. Si es que sin ellos no seríamos nadie. Y de la entrega de premios talento al cóctel, que es la parte que más me gusta de todas las fiestas. A la Comería Bebe. ¿Cómo estáis? Muy bien, con una cañita. En tu programa hay mucho talento, ¿no, Concha? Sí. La verdad es que sí, hay de todo, ¿eh? Hay cada... Sí, eso impresionante. No, no, son buenos, son buenos. ¿Te destacarías a alguno por encima de otros? Uno que dicen que se va a casar y que va a emparentar con la aristocracia. ¿Me has leído el pensamiento? Es que no os interesa lo más mínimo. No, Concha. No, no, solo queréis hablar de Gonzalo Miropo. ¿Qué no? No me vas a colar, estoy en colar. ¿Qué hicisteis vosotras dos, si se puede contar, el viernes por la noche? Yo creo que estaba en pleno acto sexual, no me acuerdo muy bien nada. ¿Y no viste el reportaje de Julián Muñoz? Ah, no, hombre, eso te lo aproveché. Claro, claro, no. ¿Vosotras si lo tuvierais delante y le pudierais entrevistar, ¿lo haríais? Sí, lo haría, sí. Pero sin pagar, sin pagar. Dios, pero hace ese largo sin que me cobre. ¿Quién crees que tiene más talento? ¿Él por intentar escabullirse de la justicia o Telecinco? Él es una pantoja, que se ha ido ahí al extranjero, no nos ha contado nada, nos ha pedido aquí dos años, que si sí, que si no, que ni no, ni sí, ni nada. Eso sí que él dice. ¿Van a hacer una entrevista? ¿Cómo? ¿Como personaje de corazón, como persona que se ha visto implicada en un tema de corrupción? Como cualquiera que lo tuviéramos delante, ¿no? Atacarías por todas partes, supongo que harán todo lo que puedan. ¿Creéis que es ético que le paguen 350.000 euros por eso? Allá cada uno con sus responsabilidades, ¿no? ¿No se los pagarías? No, yo no se las pagaría. No, si se los paga, él le parto la cara, ¿no? No, ahí podemos llegar, con las necesidades que hay. ¿Tú tienes mucho talento delante de la cámara? ¿Qué me vas a pedir? Ay, qué miedo me da esto. ¿Tú tienes talento detrás de la cámara, que es lo que hoy se premia? ¡Tadadachán! ¡Ay, qué me gusta! Nos hacemos un reportajito. Nos hacemos un reportaje y vamos ya, venga, vamos. Mira, el alzacuellos. ¿Tú te crees que sabes hacer eso? Soy muy indiscreto. ¿Aquí ya vas en el bolso? ¡Uh! ¿Cuál qué? Es un paparazzi. Siempre llevo una libretita y yo aquí apunto cosas que se me ocurren, cosas que me dicen que me hace gracia. 100 años. No vas a entender nada. Eso es que releí 100 años de soledad, porque ha dicho 100 años y ha quedado un poco rarito. Sí. Vamos a pisarla esto, compañera. ¡Husenju! ¡Hola, Shusenju! ¿Qué tal? ¿Grabando? Nada, estamos grabando, Shusenju. Pero no sois profesionales. Hombre, yo sí, yo... Sí, pero que ahora nos hemos metido de repente en la entrevista de Usenju. Vamos a por la Mengor. Te va a entrevistar Sergio ahora. Sí, has estado estupenda, te lo diré. Me has dicho una frase que me ha encantado. Sí, que ha sido el golpe fresco. El golpe fresca. Sí, 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 ha sido fresquísimo. ¿Os acordáis? Era compañero de Patricia y de Miki en el informal. Lo que ha llovido desde que trabajasteis, Pati. Gracias, Verónica. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ya estoy acostumbrada. No pasa nada. Púntame anécdotas. Fíjate, yo conocí a Pati en el 99. Un casting penoso que hizo. Yo vi ahí algo que dije... Vi un punto gamberro que dije... Si es capaz de sacarlo, funcionará. Y por eso aposté por ella. La verdad es que... Y me parece que lo hice bien. Y Miki era amigo de Florentino, ¿no? Y dijo, voy a traer a este. Para que nos ayude en el verano. Y como es muy pesado. O sea, es muy... ¡Ah, venga, venga! Y ya no hubo forma de quitárselo de encima.